Yo le quisiera preguntar al Nanolguín, al jefecito, si él nos pudiera, con esa capacidad de síntesis que tiene como buen periodista, usa Rexona, que nos pudiera decir brevemente el significado del departamento de prensa dentro de la vida de este canal, porque sin duda que es una entidad muy especial. Bueno, nosotros siempre decimos que el departamento de prensa es el rostro del canal. El noticiario va a la hora más importante, cuando hay más gente en la casa, es el horario preferencial, y por lo tanto creemos que representamos lo que es la vida misma del canal diariamente. Y por eso trabajamos con mucho cariño, con mucho deseo de hacer siempre mejor las cosas, porque el noticiario es el que representa al canal. Es un programa que está en el aire para fiestas patrias, pascua, año nuevo, no descansa nunca. Se hace todos los días, pase lo que pase. Aunque uno tenga una pena muy grande, aunque tenga problemas, tiene que estar ahí trabajando en cualquier momento. Pero quien no cuenta es quien no trabaja. ¿Cómo dice don Pedro? Oye, perdón, César, afortunadamente se botó... Agua Milenar. Agua Milenar, sí. No, la verdad es que Pedro Pavlovich es el más antiguo, no es el más alegre. Lo que dice Nán es muy cierto, en cierta medida Tele13 es el rostro del canal. La gente está prácticamente a las 24 horas del día, y no es mentira cuando nosotros a veces decimos que los periodistas siguen trabajando, porque seguimos trabajando porque Claudio les va a contar una noticia a ustedes, y es muy importante. Bueno, yo decía, tanto periodista y no tenemos la noticia de hoy. Voy a dar Claudio. A ver si podemos... Estaba libre, Diego. Hoy día no trabajé, no estaba de turno, así que no te podría... No sé que no hay noticia. Lo único que te... No, no, no se puede. ¿Ah? No, no, no. No, el drama de Claudio en este momento es que Rangel perdió hoy, ¿eh? No trabajó. Bueno. Gracias.